Hola que tal yo soy Triforce y bueno desde cuando quería hacer este video acerca de este dispositivo Bluetooth que es para Android, vamos a ver que enfoque aquí Bueno dicho sea de paso estoy grabando este video con un HTC One Sin querer voy a matar dos pájaros de un tiro Vamos a checar que tal es la calidad del HTC One Y si, les voy a mostrar para que sirve este juguetito Entonces como les decía, esto es un escáner para automóviles con la interfaz OBD2 en el protocolo Como les digo la gran gran mayoría de autos viene con esta interfaz para escanearlos Para que puedan checar los errores, los códigos de error, las diferentes revoluciones Los caballos de fuerza, el torque, la mezcla de aire y gasolina En fin muchas 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 cosas pueden hacer con un escáner Y pues la gran ventaja es como les digo está diseñado para trabajar con Android Es Bluetooth, es compatible también con básicamente todos los dispositivos Android, celulares o tablets Y con la aplicación Torque que pueden encontrar en Google Play Pueden manipular esta interfaz Entonces Les voy a mostrar donde se conecta Ahora sí que en la gran mayoría de los autos esto Esta entrada va en la parte de abajo cerca de los pedales o abajo del volante Ojalá que se alcance a ver ahí un poco Esta la tiene por aquí Del lado derecho Simplemente buscan la entrada Ahí entró Deben de encender su auto para que reciba energía Y más que nada también quiero que vean que ahorita Tiene encendido el check Que muestra un error ahí en la computadora Que detectó más bien varios errores en la computadora Lo voy a llevar a arreglar Pero previamente quería Checarlo yo por mi cuenta que es lo que le van a hacer Entonces necesitan su dispositivo Android con la aplicación Torque Aquí tengo mi Galaxy Como les digo es compatible con todas las versiones de Android Con todos los smartphones Con todo, todo, todo Entonces no va a haber problema ahí con eso Se van a la Play Store Buscan la aplicación Torque Hay dos versiones La gratis y la de pago Ya aquí les voy a mostrar la de pago Ya la compré, aquí la tenemos Vamos a poner a abrir Voy a bajar un poco el brillo a esto Ya que no se está viendo casi nada Ahí está Checamos que la conectividad Bluetooth Ay, eso no era ahí Ahí está Ya lo detectó Ya está vinculado Este abajo es el estéreo Entonces ya una vez hecho eso Ya pueden abrir la aplicación Torque La buscan Aquí está Y bueno Aquí ya demuestro que ya está conectado Este iconito de aquí azul es que Ya está indicando que está conectado y trabajando Entonces le pongo Léeme los códigos Su auto debe estar encendido por supuesto Como les digo Para que le proporcione energía Al escáner Y una vez que ya les muestro los códigos Pueden ver de qué se trata Con una breve descripción ahí E incluso pueden hacer una búsqueda en web Los manda directo a una página Para que vean más detalles De ese error Ahí está Detectando los errores Dice que si quieres saber más Búsqueda en web Le pones No sé por qué abrió eso Pero bueno Ahí está Lo que significa el código de error Una breve descripción ahí también O más bien un poco más de detalle Ya podemos regresar a la app Y por supuesto los pueden borrar ¿Para qué? ¿Para qué los van a borrar? Para que se apague el check ahí Que no sea molesto Mientras lo llevan a reparar Le voy a poner que los borre Ahora es que va a ser momentáneamente Ya que pues Al no reparar el auto Simplemente están engañando La computadora momentáneamente Ahí dice que La sugerencia Que lo que no deben hacer Que yo voy a hacer Simplemente para fines Aquí demostrativos Ya se apagó Pero como pueden ver Estaba encendido ahí el check Ya no está Entonces mientras Mientras la computadora Los vuelva a detectar Va a seguir apagado Ya cuando cheque Que el error sigue ahí Va a volver a encender El foquito Pero pues de mientras Ya está Apagado por completo Ahí nuestro check ¿Qué más pueden hacer? Bueno No nada más sirve para eso Sirve para hacer Un monitoreo completo De todas las funciones En su auto Todo más bien Toda la parte eléctrica O más bien electrónica Ahí están Como pueden ver Ahí están las revoluciones Conectadas Conectadas Ahí está Aquí obviamente El auto está parado Pero si fuera Este Avanzando Aquí también Tienen toda la telemetría La velocidad El desplazamiento El vacío La mezcla de aire Gasolina Los Me parece que también Muestran aquí Los caballos de fuerza El torque A ver si estuviera avanzando Cuanto tiempo hago De 0 a 100 km por hora De 0 a 60 millas O un cuarto de milla O un octavo Y varias cosas más ahí También tiene una brújula Y esto se va agregando Con widgets Entonces Dejan presionado Es añadir pantalla Y eso es todo lo que pueden agregar Diferentes opciones Estado de combustible La mezcla de aire Gasolina Y varias cosas más por ahí Entonces eso también puede hacerlo También pueden grabar su recorrido Aquí lo pueden Dice track recorder Esto ya es un plugin aparte Pero lo pueden hacer Si tuvieran una base O un soporte Para colocar su Smartphone Por digamos Por ahí Digamos que quedara así Va grabando todo su recorrido Y por supuesto También aquí en la parte de arriba Va mostrando La telemetría Como si fuera básicamente Un videojuego Para que ustedes Ya después Lo pasen a su computadora O aquí mismo Lo puedan observar Aquí están las opciones Para Que tienen para grabar Ustedes disculpen Pero estoy maniobrando Con una mano nada más Ahí está Como podrían grabar Donde quieren que se grave Y varias cosas más por ahí Entonces eso a grandes rasgos Es el escáner OBD2 Para Bluetooth Para Android Como les digo Es compatible con Todos los dispositivos No requiere alguna marca en especial Ni ninguna versión En especial de Android Simplemente Lo conectan Vía Bluetooth Lo sincronizan Conectan su escáner Allá abajo Donde debe de ser En el puerto OBD2 Y listo Ya Tiene muchas Muchas opciones La aplicación Torque Ya sería Cuestión de que Ustedes estén probando Cada una de ellas Si es que tienen tiempo Si es que tienen paciencia O simplemente les gusta Este tipo de cosas Pues para que la chequen Le den una oportunidad Y vean todo lo que pueden hacer Entonces yo soy Triforce Este video fue para Android MX Punto net Y nos vemos Hasta La próxima Y como les digo Este video lo grabé Con un HTC Buan M8 Ahí ustedes me dicen Que tal está la calidad Yo creo que captura Mucha luz Aquí Está dando bastante Así que el sol directo Pues también ahí ven mucho blanco Pero bueno Entonces ahora sí me despido Y nos vemos Hasta la próxima